En el mundo de guitarra En el mundo de guitarra Me desee Y mucho humer Yo lloré en mi habitación Mi almohada es testigo De tu traición Si te quedas en mi habitación Siempre tienes que프�arte En el mundo de guitarra Cuando me desee Todas las palabras Todas las palabras En silencio conocí y lloré, y lloré Queda tu voz en mi mente, trató de borrar el ángel Me casé y mucho duré Queda tu voz en mi mente, trató de borrar el ángel Me cansé y mucho duré Y yo no soy una habitación Mi abuada es que se encontró, pero tú te echó Mi abuada es que se encontró, pero tú te echó